El presidente ya quedó claro que no es presidente, digamos, es el tipo que decora la torta, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que antes había una presidente, pero ahora ya no está más tampoco Cristina, porque Cristina está preocupada por despegarse de este gobierno que ella creó. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? En las tandas, en las tandas, escucha arriba de la vía. Bueno, escúchame. Bien, 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 todo bien. Y nada, asombrado con esto de Sarruti. Vos sabés que yo pensaba una cosa que en realidad tiene que ver con nuestra profesión en general, pero en el caso de Sarruti está exagerado. Vos viste que hay muchos periodistas que piensan solo en el microclima y no piensan en el público. Están hablando y están pensando en cinco boludos que los conocen y le hablan a esos cinco boludos, no le hablan a la gente. Lo que yo creo que Sarruti no entiende, después de mucho... Sarruti empezó a laburar en Noticias Argentinas y después laburó conmigo en Página 12 cuando tenía 19 años, laburó mucho tiempo conmigo. Ella no entiende que ahora es funcionaria, dejó de ser periodista, no puede pensar como periodista. Esto más allá de que era muy desagradable recién escucharla con esa soberbia increíble que tiene, que realmente, nada, me parece una lástima porque es funcionaria, tiene que pensar en todo el mundo, no en cuatro tarados que lo están mirando. Y de hecho, lo que mencionaban tanto Eduardo como vos recién, esto salió por Pluto TV, o sea, no lo vio nadie. Totalmente. Ella se encargó de darle una difusión que no tenía el tema, ¿no? Totalmente. Absurdo, completamente absurdo. Y claro, cuando vos escuchás, yo los escuchaba recién a ustedes, los números duros, las cifras, los datos de lo que es Argentina hoy, todo esto suena tan frívolo, tan frívolo. Yo incluso lo de Heller, yo pensaba... Vos imaginate, ahora nos están mirando, no sé, una cajera de supermercado... Un pibre que es administrativo en una oficina, que de golpe a las tres menos cinco dice, che, me arrasco porque tengo que ver el partido de Boca. Le da bronca, Jorge, eso. Lo echan a la mierda, pero... O sea, es increíble. Los diputados y los senadores no se dan cuenta de que eso es un trabajo. Es un trabajo como cualquier otro. Y no pueden desafiar todas las leyes del trabajo. Ya no van, van cada tanto. ¿Me entendés? Si encima se van porque hay un partido, es realmente una vergüenza. Bueno, más allá de la payasada esta de Cerruti, el presidente, Gran Hermano, ¿cómo estás viendo el país? Mirá, está todo muy complicado. A ver, alguna vez creo que lo comentamos también esto al aire en la radio. El presidente ya quedó claro que no es presidente, digamos. Es el tipo que decora la torta, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que antes había una presidente, pero ahora ya no está más tampoco Cristina. Porque Cristina está preocupada por despegarse de este gobierno que ella creó. Es increíble, pero es así. Ella es una líder de este gobierno que además es opositora a este gobierno. Es raro. Bueno, eso pasa, viste que eso pasa siempre con el peronismo, ¿no? El peronismo es gobierno y oposición a la vez. Es como el rock and roll, resurge de las cenizas, digamos. Claro. Es una cosa así. Ahora, hoy Cristina no está con el gobierno. O sea que yo lo que te diría hoy es que quien está gobernando es Massa, más que Cristina o Alberto. Y Massa está yendo por un caminito muy finito, muy finito, porque vos fijate que últimamente todas las medidas que lanzaron no duraron ni un día. Esto de los precios justos, los nuevos dólares, digamos, no duran, porque la opinión pública se les pone en contra de inmediato. Entonces, es muy finito el camino de Massa también. Él cree que puede bajar mucho la inflación, ojalá lo haga. Yo realmente creo que esto va a ser bastante difícil. Escuchame, Jorge, y cuando Moyano pide 131 y dice, les paro el país, desabastecimiento, ¿no te da miedo que esto termine feo en los próximos meses? Mira, hay una... Ustedes lo saben igual que yo, hay una preocupación en toda la clase política de que esto termine mal. No es nuevo esto, esto es desde hace un tiempo. Hay quienes dicen que se repartió mucha guita abajo y que entonces eso lo impide. Ahora, también con Moyano pasa algo similar a lo que le pasa a Cristina con el gobierno, digamos, es el doctor Frankenstein que se les dio vuelta. Pero también Moyano en algún momento fue parte del gobierno. Estamos viendo, ¿sabés qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que no hay un liderazgo y que hay como islas, ¿viste? Islas, que cada isla reivindica lo que quiere, protesta solamente pensando en ellos mismos. El problema es que eso no es un país, un país no es un montón de islas discutiendo cada uno qué carajo quiere para sí mismo. Igual lo ves desde el punto de vista. Es lo que Van der Kooi hoy escribía, la descomposición del frente de todos. Se está descomponiendo. Y bueno, es eso. Es eso. Estamos viendo esa descomposición. Que será peronismo por un lado, islanismo por otro, después gobernadores por un lado, otros por otro. Ahora, nada de esto se parece a un gobierno. No, el problema es que la realidad de todos modos pasa, ¿viste? Vos me decís, puede terminar mal, eso siempre es difícil de prever. No hay una fórmula del desborde social. Puede pasar por cualquier boludez o por alguna cosa importante, pero puntual, o puede no pasar. No hay manera de prever una cosa así. Hay algo que está pasando ahora que en ese sentido lo aleja, que es que en su momento, cuando hubo desborde social, en el 2001, era el peronismo el que estaba manejando el desborde. Claro, claro. Bueno, ahora eso no está pasando. Digamos, el peronismo, al contrario, el peronismo tiene miedo de que todo se desborde. Una más, y ahora la seguimos. ¿Vos creés que si la condenan a Cristina, qué quilombo se va a armar? Mirá, Johnny, yo creo desde hace mucho, y lo he dicho públicamente, que Cristina tiene que estar presa. A ver, esto no es una cosa que se me ocurre a mí, que yo lo digo por alguna animadversión personal. Yo no tengo nada personal contra Cristina. Ahora, nosotros mostramos durante muchos programas y alrededor de muchos temas, pruebas concretas que vinculan a ella con hechos de corrupción. En la causa de vialidad está más que claro que ella tiene que estar presa. A mí cuando ella fue elegida vicepresidente por ella misma, digamos, y ella elige a Alberto, lo que me dio es vergüenza. Te digo realmente. Yo pensaba, mirá si hoy una charla fue y tengo que explicar que Cristina es vicepresidente y que la gente la votó. Realmente me da vergüenza por el país, sinceramente. Me da vergüenza. Entonces, de ahí para adelante, yo creo que esto... A ver, alguna vez en este país los buenos tienen que ser buenos y los malos malos. Está bien. Vos me decís, ¿va a ir presa? No, presa de seis o no va a ir. Eventualmente en unos años, porque tampoco es ya, en unos años le podrían dar domiciliaria. Ahora, esto es lo que a Cristina más la preocupa, porque Cristina está más peleando por la historia que peleando por la política. Ella no quiere que esta mancha quede en su historia. Pero bueno, ella es responsable de esa mancha. A mí me parece que simbólicamente es muy importante que Cristina tenga una condena. Es más importante que por el hecho de Cristina en sí. Es importante por todo, ¿me entendés? Es importante por la Argentina. Ojalá esto pueda pasar.